Está conmigo una gran actriz de Nuevo Cine Uruguayo, la actriz de la película Y el Miedo Venció. ¿Cómo estás, Ana? Con nosotros, Ana, Ana María Occiusi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante que nada, muchas gracias por invitarme, muy amable de tu parte. Y tú, muchas gracias por venir, Ana. A tus órdenes siempre. Tenía curiosidad de saber, de preguntarte, ¿cómo fue esa experiencia de la película El Miedo Venció? Un gran sufrimiento de ideas, de acciones, una emoción muy grande cuando se hizo. Nos llevó tres días a las corridas, a la locura, al corto tiempo, y corriendo de un lado para otro, pero siempre con muchas ganas. Siempre con muchas ganas. Y decime una cosa, Ana, ¿cómo fue que ustedes se conjugaron, armaron ese equipo? ¿Cómo fue? Igual, concurrieron pocos. Y cuando estábamos ahí en el grupo, le presenté a Fernando Moreno la idea. Y le digo, ¿qué te parece, Fernando? Y se la mostré a los compañeros. Y le dice, me gusta. Y ya que estamos, somos pocos, ¿qué te parece si empezamos a filmar? ¿Te parece? ¿Te gustó tanto? Está estupenda. Y bueno, con mi idea y con la imaginación de él, y con la inteligencia, con la astucia, con la habilidad, con la habilidad, él hizo lo que hice. Y ya que tenemos que ir a la habilidad. ¡Gracias!